Música Para empezar a cantar con todo mi corazón Música Voy a afinar mi guitarra para recordar tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón Música Te he venido a saludar con mis humildes canciones Música Cantando quiero olvidar las penas de tus traiciones No me supiste querer, fuiste ingrata en amores Música Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Música Me voy pidiéndole a Dios que me lleve en su recuerdo Tú naciste para mí Y yo olvidarte no puedo Música 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 Ya me voy a retirar, bien sabes que no te olvido Música Música Debe querer más y más Aunque me sienta perdido Por tu ingrato corazón Que olvidarlo no he podido Música Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy cantándole al cielo Música Música Me voy pidiéndole a Dios que me lleve en su recuerdo Tú naciste para mí y olvidarte no puedo Música 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 Música